¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Minecraft. Como podéis ver, es un nuevo pack de texturas, muy curioso. Ha cambiado un montón el juego y un tío me está persiguiendo por ahí. Me da mucho miedo. Pero no, estamos en ¿Qué demonios es el Diablo 2? Y si estás viendo este vídeo o es que simplemente te encanta ver mis vídeos o es que eres un alienígena que ha bebido bajo una roca que no sabe nada de juegos. Porque el Diablo 2 es un puto clásico de rol que todo el mundo conoce. Y no estoy solo, estoy acompañado por un viejo amigo mío que se llama Cedric. Aquí lo podéis ver. ¿Te presentas? Muy buenas a todos. Soy Cedric y soy Aré de Negromante en este vídeo. Muy bien. Es el experto teórico y técnico y práctico de Negromancia y de Paladín también porque yo he jugado poco con pala. Y bueno, sí. Actuaré de asesor en esta partida. ¡Buenos días! Es nuestro... experto. Pues eso, vamos a hacer un let's play completito del juego. La interfaz es muy simple, le iré explicando poco a poco. Pero de momento vamos a hablar con este tío a ver qué quiere. Grabaré la conversación completa para que lo escuchéis con todo lujo de detalles. Le doy en 3, 2, 1, le doy. Me alegro de conocerte, Paladín. Hacía mucho que no veía a uno de los tuyos por el oeste. Será un honor para mí ayudarte. No hay duda de que habrás oído comentarios sobre la tragedia que acondició a la ciudad de Tristán. Algunos dicen que Diablo, Señor del Terror, anda de nuevo en el mundo. No sé si creerlo, pero el oscuro vagabundo hizo esta ruta hace unas semanas. Se dirigía al este hacia el paso de las montañas guardado por el monasterio de las Arpías. Quizás no signifique nada, pero la maldad parece haber seguido su rastro. Poco después de que el vagabundo pasara las puertas del monasterio, éstas se cerraron y extrañas criaturas empezaron a saquear el campamento. Hasta que no se esté más seguro fuera del campamento y no se abran las puertas, me quedaré aquí con mi caravana. Espero marcharme camino a Luth Goleyn antes de que la sombra que cayó sobre Tristán los consuma a todos. Si todavía sigues vivo, te llevaré conmigo. Deberías hablar con Akara también. Parece ser la líder del campamento. Quizás pueda decirte algo más. Muy bien, ya acabó este tío. Un rollo de texto que ya me sé casi a la memoria. He oído ruidos extraños de tu micrófono, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Muy bien, pues ya escuché la conversación de este tío. No sé si escucharemos las otras porque son aburridas y ya todo el mundo las conoce básicamente. Te veo mal en el mapa, creo. O no sé. No, sí, te veo bien, te veo. Pues bueno, tenemos que hablar con... ¿Dónde está? Nuestro tío. Con Akara. Está al sur, sígueme. El sur. Vamos al sur. Qué bien te sigo, eh. Te estoy... Está aquí, al este. Quíate por el minimapa, aparece mi nombre. Sí, 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 tengo el minimapa abierto. Vale, pues... Saludos. Creo que no voy a grabar esta conversación y lo vamos a resumir nosotros porque se hace muy largo. Soy Akara. Bla, 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 bla. La maldad... Bla, bla, bla. Básicamente dijo que sus hermanas Arpías han sido corrompidas por una cosa que no me acuerdo cómo se llama. Andariel, creo, o algo así. Andariel. El primer boss, por así decirlo. Sí, es el primer acto y la primera búsqueda que nos dio es ir a una cueva y destruir las cosas malvadas que quieren destruir este campamento. Dije destruir dos veces. Sí, básicamente es una misión de entrenamiento para que vayamos practicando. Sí. Bueno, voy a explicar un poco la interfaz. Aquí tenéis mi vida. Aquí tenéis mi maná. Aquí un montón de mierda de botones y cosas. Aquí esto es mi cinturón con mis pociones. Aquí las habilidades que las tengo bloqueadas porque es el nivel 1. Qué pena doy. Y aquí las estadísticas. Esto es la barra de experiencia. Y aquí está la barra de estamina, resistencia. Y bueno, sin más dilataciones vamos a matar cosas, que eso es lo que interesa a la gente. Y por cierto, lo siento si suena súper extraño o si comienzo a toser o a estornudar o lo que sea, pero pillé una gripe brutal. Es la gripe R, es mi gripe personal. Que Sidric estudia biología y cosas y él sabe de eso. Limpiaré esta espesura. ¡Eh, un cofre! Necesito una llave. ¡Puta! Empezamos bien este. Anda a una pared, qué guay. Voy a correr contra ella. Vamos a mantenernos juntos. Tengo entendido que en las partidas multijugador, los bichos son proporcionalmente peligrosos según la cantidad de jugadores. Sí, eso he leído, pero nunca pude comprobarla finalmente. Sí, mira, se mueren de tres disparos cuando en el juego... Voy a invocar a un servidor. En el juego original se matan de un tiro estos tíos. Por cierto, si pulsáis Alt se ven todos los nombres de las cosas que hay por ahí. ¿Qué coño es este el hechizo pequeño? A ver. El hechizo pequeño, recógelo. Cuando lo hayas identificado, tiene una bonificación permanente que actúa sobre ti siempre. ¿1 a 4 daño de relámpago? ¿Para qué quiero yo esa mierda? Muérete. Por cierto, ¿aquí cómo se reparte el loot? Supongo que quien lo encuentra se lo queda. ¿Sí? Bueno, pero si encuentro algo que quieras, te lo paso y ya está como esto que a lo mejor te sirve más que a mí. Y si no lo vende, sí. Vamos a ver en qué... A ver, vamos a ver qué hace. Ah, 1 a 4 daño de relámpago. Oye, no, no, eso te ayuda más a ti que a mí porque... Porque se suma daño al cuerpo a cuerpo. ¿Sí? ¿Suma daño a las espadas también? Sí, sí. Coge la poción, que vale mucha pasta. Es culminante. De eso me acuerdo. A ver, que no puedo recogerla por alguna razón. Yo he hecho un inventario lleno de mierda. Pero yo le he cogido nada. El oro se reparte... Anda, anda. El oro se reparte... Sí, creo que el oro se reparte. La próxima vez que caiga oro... ¿Automáticamente? Sí, la próxima vez que caiga oro... No lo cojas y lo comprobamos. Mira, no lo cojas, espera. Cógelo. ¿Cógelo? ¡Que lo cojas! ¿Lo has cogido? Sí, sí. No, lo he cogido. No se reparte, no. Mi teoría era falsa. Falsa. Me debes 21. Recoge esta. Anda. ¿Armadura? Una armadura. Creo que te viene mejor a ti que a mí. Sí, me queda muy bien. Es mi talla. Mira, aquí es. Atacan. Caídos. Correcto, insensatos. Toma, toma, toma. O sea, soy nivel 2 ya y no me he fijado. A ver. ¿Qué le puedo poner de estadísticas al tío este? Prueba alguna habilidad de combate para empezar. Busca una... No, estadísticas de fuerza y todo eso. ¿Le meto fuerza a tope? No. Procura ser equilibrado. Dos puntos a fuerza y un punto a todo lo demás. Por ejemplo. ¿Energía también? Sí, porque el paladín utiliza el mana de vez en cuando. Pero no hay que pasarse con eso. Meteré un audición a la fuerza porque de momento el mana no me sirve. Y creo que a mí lo que me interesa son las auras, la verdad. Sí, es cierto. Sí, sí, no. En el momento las auras son resistencia a elementos. Si buscas una habilidad de combate, también te puede ser útil. Por ejemplo, Ainko. No sé si está disponible a nivel 1, pero compruébalo. No, tengo sacrificio, golpe de habilidades y de auras tengo de ofensiva fuerza y de defensiva plegaria y resistencia al fuego. Utiliza la fuerza. A lo mejor aumenta tu poder ofensivo y el mío también. Sí, la aumenta. Pero lo que quería preguntarte es si no cojo la primera habilidad, luego cuando llegue al nivel apropiado, ¿podré coger la segunda o no? ¿Cómo dices? Por ejemplo, aquí tengo la primera habilidad es fuerza, pero la segunda debajo de ella es fuego sagrado, por ejemplo, y se desbloquea a nivel 6. A mí, por ejemplo, me interesa más espinas más que nada, a nivel 6. Pero eso podría cogerlo sin haber cogido fuerza o tengo que coger fuerza obligatoriamente. Si tiene una flecha que lleva hacia espinas, entonces tienes que cogerlo. Es un requisito indispensable. Vale, tiene lógica y no tiene flecha. Así que creo que va a coger plegaria porque nos cura poco a poco. Así nos... Sí, gastando mana poco a poco. Sí, así nos evitamos gastar pociones. Sí, sí, actúas de tanque y de killer al mismo tiempo. Muy bien. Por cierto, acabo de ganar un nivel por si no os habéis dado cuenta y me voy a desarrollar. Mi nigromante lo convertiré en un especialista de hueso para actuar de DPS a distancia. Voy a poner poco énfasis en criaturas invocadas. Voy a desarrollar la habilidad dientes. Muy bien. La gente que no sabe nada del juego no se ha entrado en nada, pero... Mira, estos son dientes. Ah, sí, 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 me acuerdo. Sí, la tenía. Claro. Cuando la desarrollas un montón, me encanta esa habilidad. Sí, sí, porque dispara un abanico entero. Sí, un montonazo ahí que me encanta. Bueno, vamos a explorar más cosas. Veo ruinas aquí al... Ah, no, es nuestro campamento, vale. Es nuestro campamento. ¡Ey, un zombi! Venga aquí, un zombi. Así es. Me gasté un poco de agua. ¿Por qué con la experiencia se reparte a partes iguales? Eso creo que sí. A ver, mátalo. Espera, mata a otro y me fijo. Tengo 702. Cuando mates a uno, ahí no hay nadie. En esa dirección creo que... Muy bien. Vamos al norte. Ah, puto gripe. Puto gripe. Eres masculino. Ahí, ahí, un caído. Vale, creo que no seré parado. Lo cual me parece una burrada. Pero bueno. ¿Y esto de aquí? ¿Te has fijado a quién le ha subido? No, no me ha subido nada a mí. Bueno, sí, cuando maté a uno yo sí que me ha subido. Pero cuando mataba solo tu esqueleto yo no subo nada. Acabo de encontrar una armadura. Por cierto, si encuentras una poción de mana, déjame de a mí. Muy bien, no tengo ninguna. ¿Qué, algo? Un templo de recarga. Me vendrá muy bien para recargar mi mana y mi salud. Poción de resistencia. Pa' mí. Arco. Pa' mí también. Chorizo. Quiero mi boca, Edil. ¿Dónde coño está mi huevo? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Habilidad! Me siento más hábil. Se sube más dos a todas las habilidades que poseas. Como tengo tan... Joder, esto es la segunda zona. No tenemos que ir aquí. Como tengo tantas habilidades... Me sirve de mucho. Aquí tienes un pozo de... Tenemos que buscar la guarida del mal. Sí, creo que estará en dirección contraria entonces. A menos que no lo esté. Casi soy nivel 3. Qué pro soy. Soy tan pro que soy le... Soy le... Soy le... Soy le... Soy le... Joder... ¿Qué coño digo? Creo que acabo de perder como a 20 suscriptores. ¿Sí? Por ese comentario mío tan ingenioso, eh. Me pregunto cómo será de difícil la guarida del mal para dos jugadores. Ah, casi igual. Coge esa armadura, a lo mejor te sirve. Sí, de hecho puedo llevarla. Tengo fuerza suficiente. Mira lo que llevo. Un arco. Pero necesitas un carcar de flechas. Para poder activarlo. Tengo saetas. Saetas son para valletas. ¿Qué es esto? Ah, tenías una llave. Aparentemente. Eh, 2 a 4, 2 a 7. ¿Qué? Mejor conserva la espada. Voy a matar gente. Aquí no hay nadie. Se hizo de noche de repente. Es un juego súper avanzado. Hay ciclos de día y noche. Sí, sí. O ciclos circadianos, como nos gusta llamarlo a nosotros. Pues yo sé contabilidad. Eh... Zombies. Apocalipsis Zombies. Bien, nivel 3. Sí, qué rápido. Es que soy la polla. A ver, ¿qué me meto ahora? Y yo necesito alcanzarte aún. Pues tú sigue matando mientras yo escojo alguna habilidad. Creo que voy a coger alguna habilidad de combate. Aturda temporalmente a tu enemigo. Golpeándolo con un escudo. ¿Sirve? Sí, sí. Golpealo con el escudo. Eh, me lo llevo. Ponlo en el botón derecho. Sí, sí. Mientras que el izquierdo es el ataque normal. Y pone el aura de curación cuando estemos heridos. Sí, cuando estemos fastidiados. Creo que ya sé dónde está la cueva. Creo que está aquí. Voy a tocar el templo de recarga de mana que me viene muy bien. Vale, aquí no está. Aunque podría. El gran hechizo. ¿Qué carajos es eso? Voy a identificar este gran hechizo. Muy bien. Anda, más siete puntuación de ataque. ¿Qué pasa? Tengo una llave. Soy top pro. Así puedes abrir cofres. ¿Dónde está la puta cueva? Nunca me costó tanto encontrarla. Es que nunca has jugado una partida en Battle.net con este juego. Ya, pero, joder, es que siempre se ha encontrado ahí a la primera. Por cierto, para a quien le interese, el juego no es gratuito. Que sé que me lo preguntarán como 20 personas. No es uno de esos que se descargan y se juegan así sin más. A menos que... Bueno, no hablemos de piratería. A ver si nos censuran. Sí, sí. Comprad el juego. No, de hecho, compradlo porque vale la pena. Sí. Oye, ¿y los zombies? Son una parejita. Que han muerto, pobrecitos. Y los mato yo otra vez. Bueno, técnicamente ya están muertos. ¿Se considera asesinato esto? Gracias. Reasesinato. ¿Dónde cojones está la puta cueva? Joder, damos pena en este juego. Es que... Aquí vamos a censurar algunas partes. No creo. Que la gente sufra. Que lo vean todo. Mira, aquí hay una casa que no hemos explorado. Con una rodela. Muy bien. Y una cama. Vamos a dormir con el Minecraft. ¡Flechas! ¡Flechas! Mira, te doy el carcaj a ti, pero déjame algún artefacto tú a mí de vez en cuando. Pues yo es que no llevo casi nada. Si quieres una poción de curación. Una de maná. Llévate el coge del carcaj. No tengo nada de maná, ¿eh? ¡Quita! A ver, espera, ¿qué escudo me ha dado? Oh, no está identificado. Ah, bueno, tengo uno. Te corto de la mía, que me has dado tú. De uno a tres... No, que es mejor que el mío. Resistencia al veneno, que guay. Se me ha muerto el esteleto. Pues necesito otra. Qué problema, ¿eh? Me he llevado a tu oro. ¿Dónde cojones está la cueva? Joder. Y si, vamos, mira, sígueme. Al noreste. No, no, yo ahí he estado y se acaba. ¿La he encontrado? Sí. De esa esquina, en serio, no me jodas. Pues pala, saca. Alonzi, búsqueda. El mal mora en esta cueva. Sí, sí. Alpía muerta. No hay nada. ¡Adiós todos! ¡Un batalla! Todos chamanes. Hay que matar a los chamanes porque resucitan a sus subordinados. Sí, y si no me equivoco, cuando matas a un subordinado resucitado no te aporta experiencia. ¿En serio? Creo que lo he comprobado alguna vez, pero no estoy seguro. Me tendría sentido, porque si no se podría aprovechar la gente. Sí. Pero sería muy tedioso, así que tampoco te creas, ¿eh? Hay coreanos en el mundo, tío. ¡La bestia gargantúa! ¡Gargantúa! ¡Gargantúa! ¡Muerte! ¡Mira, tengo un escudo de hueso! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Talga! ¡Llévate! ¡Aquí hay uno! ¡Muere, puta! ¡Más saetas! ¿Para qué quiero eso? Para venderlas, básicamente. ¡Más saetas! ¡Ahí hay otra! ¡Muere, puta! ¡Muere, puta! Pues no es tan difícil, ¿eh? Pero se me muere el esqueleto. Normalmente en partidas monofugador es lo bastante fuerte como para sobrevivir el solito. Aquí hay otro pasadizo. No me he fijado en él. Pero te has perdido un sitio aquí atrás. Sí, arriba hay un sitio también, pero bueno. Yo siempre voy abajo. ¡Aquí hay un chamán! ¿Espada corta con qué? ¡Grieta! ¡Meg! Yo tengo... A ver, ¿qué tengo? Joder, no tengo una puta mierda que darte, ¿sabes? Voy a usar arco. Ahora soy un amazona. Un tanque con arco. ¡Ah! ¡Mira, mira cuánta peña hay aquí! Tranquilo, tengo un arco. Hostia, me ha atado al quejodo del arco. Es que soy la po... Nada, nada de arco. ¡Ah! ¡Una poción de maná, por fin! ¡GZ! ¡Otra! ¿Ya eres nivel 3 o no? Sí, fui. Soy nivel 3, pero desde hace tiempo. Es que no lo avisé. Poción curativa y 4 de hora. Por fin, puedo restaurar mis reservas de maná tranquilamente. La música me encanta en este juego. Sí, ¿verdad? Que recuerdos de la infancia. De hecho, jugamos este juego cuando... Cuando hemos pasado los de eso. Amuleto. Amuleto. Lástima que no tenga pergatas para identificarlo. Exacto. Yo tampoco. Pero... Fíjate, en las partidas multijugador aumenta el nivel de dificultad y te tocan objetos chulos ya desde el principio. Hombre, de eso se trata. Hostia, tengo bastante poca vida ahora que me fijo. Pero bueno, tengo pociones y cosas. ¡Gargantúa! Se encantan las gargantúas, ¿verdad? Mira, ¿has visto cómo lo has aturdido? Mira, para eso sirve la habilidad del escudo ese. Sí, sí, sí. Me dedico a eso. Soy un escudista profesional. Toma. Y yo un dentista. Lanzo dientes. ¿Me darías algún favor gratuito algún día? No pienses mal. ¿Sí? No, como eres dentista. Que son caras hoy en día. Mira, el boss. Está aquí el boss. El boss azul. Un dentista de combate. Mira, un monstruo único. He subido de nivel, sí. Es el capullo este. No puedes emplearlo. Golpea. Fija que golpea con elementos. Se le ha actualizado la búsqueda, ¿por qué? Bastó un corto. Ah, quedan tres monstruos. Por matar. Supongo que están en la otra parte. Espera, voy a subir de nivel. Fuerza, fuerza. Bla, bla, bla. Muy bien. Y voy a meter más en golpe de momento, hasta que sea nivel 6, que es cuando pillaré espinas. Golpe. Pero asegúrate de tener la habilidad que luego te conducirá hasta ahí, ¿eh? No, no, espinas no tiene otra habilidad. Ah, no, no tiene ningún predecesor. Es que no me acuerdo. Espinas es que es la polla. Sí, ya, ¿no? Sí, yo me pasé el juego gracias al espinas. Claro, si el diablo te metía una hostia. Mira, estoy matando a un zombie. ¿Sí? Pues quedarán dos, entonces. Sí, estoy matando. Yo voy a la parte otra, para llevarme todo el oro y eso. Mmm, un templo de maná, que bien me viene. Salud. Y la salud pa' ti. Aquí hay un chamán. ¿Un chamán? ¿Cómo nos hemos pasado por alto un semejante pez gordo? Y un zombie, que es el último bicho de esta prueba. Sef, misión cumplida. Vamos pa' afuera. Búsqueda cumplida, sí. Mi tarea aquí ya ha terminado. Pues a casa que nos vamos. Será suficiente para ganar la confianza de las arpías. ¿Eso dijo tu tía? Sí. Mi tarea aquí ha terminado. O algo así. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? 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 Gracias.